Modificación de la perspectiva en postproducción Vamos a revisar ahora las correcciones de perspectiva que podemos hacer utilizando Lightroom y Photoshop. Tenemos esta foto tal cual ha salido de la cámara y lo primero que vamos a hacer es ir a correcciones de lente en Lightroom. Damos clic y vamos a observar esta ventana que dice activar correcciones de perfil. Vamos a aceptar aquí y observen lo que ocurre con la fotografía. Las distorsiones curvilíneas, es decir, ese aspecto de barril en este caso, se corrigen completamente. Vamos a desactivar, observamos la foto original y aquí la foto con la corrección. ¿Qué son las correcciones de perfil? Son correcciones realizadas en base a perfiles de lentes que contienen estos perfiles, por así decirlo, los defectos a las distorsiones curvilíneas y sus correcciones. ¿Cómo se generan estos perfiles? Bien, se generan a través de un programa que incluye el escaneo o la fotografía de esta grilla blanco y negro que parece una especie de tablero de ajedrez y la elaboración de una corrección a las distorsiones a través de este perfil. Aquí podemos ver cómo es que el programa elabora las correcciones. De forma que es una muy buena idea tener siempre activadas las correcciones de lente cuando editemos nuestras fotografías, tanto en Lightroom como en el módulo Camera Raw de Photoshop. También lo que nosotros podemos hacer es modificar desde aquí abajo donde dice distorsión. La corrección de lente es un estándar, pero podemos ir un poquito más lejos o más cerca de este estándar. Observen que aquí, si nosotros aumentamos el valor de distorsión, estamos corrigiendo aún más la perspectiva de esta columna. Bien, ¿ven que está mucho mejor? Desactivamos y activamos. Ahora cerramos aquí y vamos a ir a donde dice transformar. Podemos observar que esta fotografía tiene tres puntos de fuga. Uno que podemos ver aquí, que es la fuga de esta pared de piedra hacia la derecha. Otro que vemos en la fuga de este ventanal hacia la izquierda. Y un tercer punto de fuga, que es el que produce la columna esta de metal y el borde de la pared de mármol hacia arriba. De modo que vamos a ir a donde dice transformar vertical. Vean lo que podemos hacer con transformación vertical. Y vamos a corregir muy poquito, colocando menos dos. Y aquí ya tenemos corregida la fuga hacia arriba. Tenemos entonces dos puntos de fuga. Uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha. Hemos eliminado el tercer punto de fuga, que era un punto de fuga parásito. Por supuesto que hay posibilidad de hacer correcciones automáticas en Lightroom. En la mayoría de los casos no son muy exactas. Así es que nos quedamos con la corrección que acabamos de hacer. Por supuesto, podemos en Lightroom seguir corrigiendo exposición y otros atributos. Pero vamos a pasar a la corrección de la perspectiva de la siguiente fotografía. Aquí, en esta foto tomada con un lente gran angular, también observamos el mismo caso. De forma que vamos a ir a correcciones de lente. Vamos a marcar activar correcciones de perfil y vean cómo se carga el perfil. Y automáticamente también logramos corregir el efecto de barril. Vamos a desactivar. Aquí tenemos la foto tal cual salió de cámara. Y aquí la corrección de la distorsión curvilínea hecha. Vamos a ir al siguiente paso. Que es el de transformar para corregir la perspectiva. Y aquí nos paramos, se nos presenta esta grilla. Y vemos que hay una situación en la que la línea vertical de esta puerta a la izquierda está bien. Y las líneas de la derecha están fugadas levemente hacia abajo. De manera que vamos a aplicar también una pequeña corrección de la perspectiva. Muy pequeña. Vamos a rotar un poquito para volver a centrar. Y vamos a volver a aumentar la corrección. Y aquí tenemos nuestra fotografía con la corrección de distorsión curvilínea. Y la corrección de perspectiva aplicada. Vamos a ver otra. Está un poco más compleja. Vean que aquí tenemos una fuga a tres puntos también. Una fuga hacia la izquierda que podemos ver con la proyección de esta cornisa. Y de esta otra cornisa. Y una fuga hacia la derecha que es bien clara. Más una fuga hacia arriba. Aquí para darle más claridad a la imagen y más exactitud. También vamos a corregir la perspectiva. Antes vamos a ir a correcciones de lente. Cargamos las correcciones de lente. Vean cómo cambia la imagen. Fíjense. Desactivado y activado. Hemos corregido entonces la distorsión curvilínea. Y pasamos a la corrección de perspectiva. Aquí vamos a ver cuál es el límite de esto. Por supuesto vamos a ir a vertical. Y vamos a obtener una corrección vertical de las dos torres superiores. Ahora vean lo que ocurre aquí. Nos queda faltando un espacio. Porque al haber inclinado por así decirlo el plano de la fotografía. Se produce esta especie de fuga de los bordes. Entonces podemos hacer dos cosas. Abrir la fotografía así y en Photoshop continuar y clonar las partes inferiores para completar la imagen. O tenemos la otra opción que es marcar aquí restringir recorte. Y lo que hace Lightroom es centrarse descartando toda la periferia. Pero también comiéndonos un poquito de la imagen arriba. Son dos formas de trabajo distintas. Fíjense que acá nosotros estamos haciendo la corrección en el plano del edificio. Pero no logramos la corrección en la bandera. Obviamente si nosotros corregimos la bandera el edificio empieza a estar sobre corregido. De modo que lo que vamos a hacer es corregir un solo plano de la imagen. Si corregimos un plano que está hacia el fondo no podemos corregir un plano que está hacia adelante y viceversa. Otra corrección importante que podemos hacer en las correcciones de lente. Vamos a hacer un zoom aquí. Tenemos un zoom más intenso. Y vean que nos hemos acercado a la ventana. Y esta ventana tiene esta especie de orla o borde verde y rojo. Esto es lo que se denomina aberración cromática. Y distorsiona bastante nuestra imagen. Sobre todo con los granangulares. Los granangulares baratos y cerca de los bordes de la imagen. De manera que marcamos aquí quitar aberración cromática. Y estas imágenes dobles se eliminan perfectamente. Esta es otra de las correcciones ópticas que nos permite Lightroom. Aquí hay otro caso interesante. Yo no tenía la posibilidad de subirme para tomar esta foto. Y no tenía la posibilidad de bajar el cuadro. Porque el cuadro estaba adherido a la pared. De forma que vamos a ver cómo hice esta corrección. Primero colocamos el color. Como debe ser. Corregimos contraste. Corregimos. Los tonos. Hacemos una corrección de la iluminación. Bien. Y ya tenemos nuestra fotografía corregida en cuanto a tonalidad y color. Pasamos por correcciones de lente. Cargamos las correcciones de lente. Fíjense que es un lente bueno este. Es un lente IS USM de Canon de la línea roja. Y sin embargo, fíjense que produce unas buenas distorsiones. Creo que los fabricantes de lentes ya saben esto. Y ya saben que aparecen estas correcciones. Entonces empiezan a fabricar lentes que saben que se pueden corregir en software. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ok. Bien. Vamos a ir a transformar. Y aquí vamos a enderezar nuestro cuadro como si tuviéramos una escalerita. Hemos subido los escalones. Y lo vamos a rotar. Y ya estamos. Tenemos hecha la corrección. Por supuesto que vamos a marcar restringir recorte. Y además vamos a encuadrar la imagen. De modo tal que aquí tenemos el encuadre final. De esta fotografía. Finalmente vamos a hacer ahora una corrección de la perspectiva. Pero de la perspectiva aérea. ¿Cómo es esto? Vean que tenemos una gran cantidad de bruma azulada detrás de nuestra imagen. Entonces lo que vamos a hacer es. En Lightroom vamos a ir a los comandos de claridad. En los cuales vamos a poder aumentar el contraste localizado. Y vamos a ir a los ajustes de tono, saturación y luminancia. Vean que en Lightroom podemos ajustar tono, saturación y luminancia independientemente. Nos colocamos en saturación. Y vamos a bajar la saturación de los azules. Vamos a ir a luminancia. Y vamos a bajar un poco la luminancia. Y vean que de esta manera estamos aproximando un poco estas montañas que están en la parte del fondo. Al quitarles la perspectiva aérea. Vamos a completar la tarea yendo a efectos. Y vamos a ir al efecto de borrar neblina. Con el cual aumentamos el contraste. Sobre todo de las zonas que tienen este velo blanco. Y ahora en Básicos vamos a corregir un poquito la exposición. Y bueno, vean como aquí hemos quitado ese velo de bajo contraste azulado. Sobre el fondo de la imagen que nos estaba generando la perspectiva aérea. Y en este caso la hemos eliminado. Por supuesto que podemos hacer todo al revés. Y podemos aumentar mucho más la perspectiva aérea. Revisemos ahora una corrección de perspectiva en Photoshop. Para esto vamos a colocarnos en el fondo. Y vamos a duplicar el fondo. Para poder trabajar con un pequeño respaldo. Presionamos CTRL T. Y se nos van a formar estas manijitas. Damos clic derecho. Y vamos a encontrar. Estas correcciones de forma. Entre las que tenemos. La de perspectiva. Seleccionamos perspectiva. Y vemos como tirando. De este manejador. En la parte superior. Podemos corregir la perspectiva. Y como tirando de estos laterales. Podemos corregir también la perspectiva. En los laterales. De modo que nos vamos a situar. En los manejadores de la parte superior. Vamos a desplazar. Hasta lograr la recta. Si quieren podemos. Encender las reglas. Con CTRL R. Traemos esta regla aquí. Y podemos. Asegurarnos de que esta línea sea vertical. Por supuesto que aquí. Vemos asomar el fondo. Que contiene. La fotografía original. Ahora. Tomamos de este manejador. Comenzamos a abrir. Y empezamos a. Enderezar la perspectiva. Y. Restituimos. Esta recta vertical. Bien. Aquí estamos. Y. Tenemos. Corregida. La perspectiva. De esta fotografía. Aquí apagamos la capa superior. Vemos la fotografía. Que tiene la fuga a tres puntos. Y aquí tenemos. La perspectiva. Corregida. Y. Gracias por ver el video.